Las propuestas que estaban explícitas y dentro del cronograma de la mesa de la Semana de la Diversidad con toda la participación de las organizaciones, se viene dando muy bien, con mucha participación y cubriendo varias aulas y espacios dentro de la Facultad de Filosofía. El foro se va a llevar adelante en un aula justamente de la Facultad, va a estar a cargo de Hugo Romero que es estudiante y compañero de la Facultad también y de la carrera de Ciencias de la Educación y la idea es generar, justamente como lo dice el título, un foro de debate donde podamos plantear diversos temas como por ejemplo la implementación de la ESI con perspectiva de género, con todas estas modificaciones que vienen desde el Ministerio y con pequeñas cosas que se van cambiando y que cambian en realidad los lineamientos curriculares que corresponden desde arriba, desde Nación. También vamos a hablar un poco de las leyes de cupo laboral trans, de la participación dentro de las carreras y los espacios estudiantiles que también consideramos que es un derecho y que tienen que estar y sentirse parte. La convocatoria es abierta a cualquier persona, no solamente estudiante de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes sino de las otras facultades, está abierta a cualquier persona que desee participar, que desee escuchar o participar activamente debatiendo o dando su opinión al respecto. Las consultas han sido muy particulares en cuanto a si tenemos que hablar obligatoriamente, si podemos ir a escuchar, si tenemos que ser estudiantes, si tenemos que tener algún requisito previo, pero como te menciono nuevamente es público, las actividades son de la facultad pero para todo el resto de la comunidad y más incluso en esta semana que lo que queremos visibilizar es la diversidad en cuanto a estudiantado y personas dentro de la comunidad. Durante esta tercera semana han sido charlas específicas dentro de los espacios de la facultad llevadas a cabo no solamente por el Centro de Estudiantes de nosotros, que por cierto es la primera vez después de mucho tiempo, o sea es la primera vez en la historia en realidad que se llevan adelante actividades por parte y que adherimos, pero también las otras actividades sin estar ajenas a nosotros, en realidad son otras organizaciones que han propuesto otras actividades y en base a una mesa coordinada se ha armado un cronograma para que todos puedan tener la participación sin tapar unas a las otras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!